Mami mueve ese culote, tú le vamos a poner bigote, tú encapucheo que no me anoten, tú silencioso pa' que no anoten Naturaleza, forma en la que escribo con tanta naturaleza, el que no conoce a Dios a cualquier santo reza Con los de cabeza, no nací me pesa, ser la pieza faltante dentro del rompecabezas El éxito está próximo por mi domín escénico, por mi flow y mi léxico representando México Quieren opacar mis méritos y yo sigo más positivo que micro en examen médico Ay, como me encanta, pa' bien o mal, mi nombre levantan, son pura finta, ustedes no aguantan Si me toquinta ya no me alcanza, porque como se mueven los cien metros, planos la pista siempre la devoro Buscando tener bien a la mama en casa y en el cuello córgame el oro Ey, se quedan fríos en frente del yeti, ando buscando la pasta y no te hablo del espagueti Qué golazo les metí, aviéntenme confeti, pues los tengo cabeceando como Zidane y Borghetti Te juro que lo nuestro es natural, unos nacen pa' servir, otros nacen por denar Así que lo que diga me da igual, yo le tuve que salir para un día poder entrar Mami mueve ese culote, uh, le vamos a poner bigote, uh, encapuchao que no me noten Uh, silencioso pa' que no anoten Shhh Tres, 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 tres